Hola a todos, muchas gracias por estar aquí una vez más en La Corazón Abierto. El día de hoy tenemos un episodio, les quiero contar que no estaba programado para ahorita, pero debido al episodio pasado donde platicamos el tema de ansiedad, me surgió a mí como mucha inquietud de seguir hablando del tema, por toda la respuesta que obtuve y por todos los comentarios y mensajes de ustedes, donde me pedían hablar más del tema, donde me preguntaban los datos de personas que pudieran ayudar. Y entonces corrí a hablarle por teléfono a Alfredo, Alfredo es psiquiatra y es especialista en trastornos de ánimo, y yo lo conozco a él personalmente y dije, creo que podemos hacer algo padre. Y de verdad, sin la excusa de que es el mes de la salud mental, más bien aprovechando que se está hablando del tema y para hacer un poquito más conciencia, quería como darle más luz y meternos un poquito más de fondo en el tema de la salud mental. ¿Qué es la salud mental? ¿Qué significa la salud mental? ¿Cómo podemos darnos cuenta si estamos bien o no estamos bien? ¿Por qué nos da tanto miedo? ¿Por qué hay tanto estigma? ¿Por qué es tan caro? ¿Cómo podemos hacerle nosotros? ¿Cómo podemos darnos cuenta? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos? Hay tantas preguntas que no nada más ustedes me escriben, yo me las hago diariamente, que quizás es que lo quiero compartir. Hablamos del suicidio, hablamos en este tema de la ansiedad, hablamos de la diferencia entre la psicología y la psiquiatría, de los malos diagnósticos, de las dudas, de la pandemia, y creo que son temas que, bueno, aparte que a mí me apasionan y que yo me considero una persona que creo y que me gusta que mi fin sea como normalizarlo, hablar más del tema, dar más información, ser como voz de todo este tema y todas las personas que como yo han sufrido con este tema o ven sufrir a alguien cercano. Entonces, por favor, síganme mandando sus mensajes, sigan mandando sus preguntas, sus comentarios. Necesitamos hacer comunidad, ahorita lo van a escuchar en el episodio. Necesitamos unirnos como comunidad, necesitamos poder hablar del tema, necesitamos poder abrirnos, necesitamos poder compartir y quiero que esto sea el comienzo de esta comunidad, el comienzo que siga siendo esta comunidad donde yo comparto, pero ustedes también comparten, ustedes también son parte de, ustedes también, su historia también inspira, también me inspira a mí, inspira a los demás. Entonces, bueno, los dejo con Alfredo Cuellar, él es psiquiatra, como les dije ya ahorita, es muy picudo, sabe muchísimo del tema, a mí me encanta su manera de ver la psiquiatría, de ver la psicología, al igual que mi psicólogo, y pues bueno, quería compartir con ustedes, quería hablar más del tema y de verdad, por favor, escríbanme, escríbanme, escríbanme. Vamos a hacer esto juntos, vamos a pasar por esto juntos, vamos a mejorar nuestra comunidad, a mejorar la salud mental en nuestra comunidad juntos. Entonces, pues bueno, sin más, aquí les dejo con este episodio. Hola, soy Carolina Lozúa y esto es A Corazón Abierto, un podcast para gente que, como yo, quiere abrir conversaciones y darle luz a todo tipo de temas, con honestidad, sin pena y sin miedo. No necesitamos ser expertos para hablar de algún tema, ni filósofos para hacernos grandes cuestionamientos. Todos tenemos algo que aportar y mucho que aprender. Lo único que necesitamos es reconocernos y simplemente atrevernos a hablar a corazón abierto. Hola Alfredo, muchísimas gracias por estar aquí, por haber atendido mi súplica de invitación tan rápido. Claro que no, gracias. No, mil gracias, de verdad que estoy muy contenta de poder estar este tiempo contigo. Ya ahorita estábamos platicando, Alfredo y yo, y le dije, me voy a ir al yugular. No, no se crean. Como les platicaba ahorita en la introducción, para mí este es un episodio donde yo quiero ser como el abogado del diablo, como la parte del paciente, donde queremos saber qué está pasando, por qué hay tantos trastornos ahorita, por qué hay tanta ansiedad, por qué hay tantas depresiones, por qué tantos suicidios. Estamos preocupados y no nada más estamos preocupados como papás, estamos viviendo también nosotros todos los síntomas y las emociones que se nos desbordan y no sabemos qué hacer. Entonces, pues bueno, te lo agradezco muchísimo. Gracias Carolina, la verdad es un placer, un gusto estar contigo y quiero de entrada, antes de que te vayas a la yugular, felicitarte porque creo que este esfuerzo que tú haces es una de las cosas que nos van a llevar a combatir el problema del que hablas. Gracias, gracias. Entonces, bueno, primero que nada me encantaría que nos platicaras tantito de ti para que la gente te conozca, para que puedan poner en contexto por qué digo de la yugular. Y bueno, como dije, bueno, Alfredo es psiquiatra, pero quiero que nos cuentes un poco tu camino, tus especialidades. Claro, claro. Yo hice psiquiatría en la Universidad Autónoma de Nuevo León hace poco más de 10 años y posteriormente hice una, no es una subespecialidad, hice un postdoctorado en trastornos de ánimo, me fui a Rochester, Minnesota, a la clínica Mayo, ahí tienen un centro de depresión muy prestigioso, donde acuden tanto pacientes con diagnósticos complicados, con tratamientos no exitosos y ves casos difíciles, ¿no? Entonces me entrené en clínica, en investigación y posteriormente regresé a Monterrey con un nombramiento mixto, tanto de la Universidad Autónoma como de la clínica Mayo, y desde entonces colaboramos juntos, tenemos 10 años ya casi en unos meses trabajando en investigación, en colaboraciones comunitarias, etc. Ok. ¿Qué son trastornos del ánimo? Los trastornos del ánimo, para ser sencillos, son básicamente dos trastornos grandes y otros más pequeños, la depresión mayor y el trastorno bipolar. Ok. Entonces con todos sus subtipos, eso es básicamente lo que llamamos un trastorno de ánimo. Ok, perfecto. ¿Y hay trastornos de personalidad? También. O sea, son como esta parte, bueno, ahorita vamos avanzando. Primero que nada, sí, o sea, yo quiero empezar, bueno, aprovechando y no lo quiero agarrar como excusa, más bien quiero agarrarlo como aprovechar, que ahorita va a haber más conciencia, que ahorita se va a hablar un poco de salud mental, porque estamos en el mes de la salud mental. Así es. Quiero aprovechar y quiero que nos digas, o sea, te cuenta que yo quiero que nos expliques con peras y manzanas como si no supiéramos nada. O sea, quiero que la gente, y tanto yo como la gente, lo podamos entender facilito. Entonces, ¿qué es la salud mental? Quiero empezar desde ahí. Muy importante. Entonces, para empezar hablando de qué es la salud mental, yo empezaría primero explicando qué es la mente. Ok. Creo que así es un poco más fácil de entender por qué se puede enfermar, ¿no? Entonces, la mente es una serie de funciones que viven en nuestro organismo, que nos permiten convivir con el medio ambiente y tienen diferentes tipos de complejidad, ¿no? Van desde las emociones, los sentimientos, los pensamientos, que eso ocurre en muchos, muchos seres vivos, y en los seres humanos se va complicando, como dices tú, conceptos como la personalidad, como la memoria, como la identidad, y otras tantas cosas que son distintas funciones que obviamente están todo el tiempo jugando una con otra y nos pueden fallar. Entonces, la salud mental es el estudio o la rama de la medicina que se encarga de atender a las funciones mentales que están teniendo ya sea una enfermedad o que están vulnerables a tener una enfermedad. Pero, o sea, me queda claro que pueden fallar, somos humanos, pero ¿por qué fallan? O sea, ¿qué es lo que pasa? Excelente pregunta. Las enfermedades mentales o la salud mental es una rama de la medicina que a grandes rasgos, obviamente hay muchos asegúnes, pero a grandes rasgos se parece mucho a las enfermedades crónico-degenerativas, a la diabetes, a la hipertensión, de manera que pueden fallar por múltiples factores, pero a mí me gusta dividirlos en dos, para tampoco irnos demasiado por las ramas. Los factores ambientales, donde tienes la alimentación, el acceso a la salud, las relaciones interpersonales, etc. y la genética, o sea, toda la biología con la que tú naces. Entonces, ya sea que naciste con un combo desafortunado o que las experiencias de tu medio ambiente fueron desafortunadas o ambas, eso va a generar un problema de salud mental. Es como un desbalance. Es un desbalance, así es. Ok, entonces, pero, por ejemplo, si yo, o sea, yo tengo mi vida normal y todo, ¿cómo me puedo empezar a dar cuenta o cómo me doy cuenta de que hay un trastorno mental? Para empezar, creo yo que vale la pena aclarar que hay como un espectro muy grande, ¿no? Como lo has explicado antes, es decir, oye, estás pasando por una crisis, a lo mejor, que es temporal y que a lo mejor no sabes cómo esta parte de gestionar emociones y entonces te entra como una crisis muy fuerte porque no te puedes autorregular, por así decirlo. Así es. Porque falta algo traumático, lo que sea. O está esta parte donde decir algo por el medio ambiente, como tú dices, por tu pareja, por tus papás, por una relación, por un trabajo que te lleva mucho tiempo en estrés o en crisis también es otra parte. Y otra cosa es ya, oye, tengo algo que ya se me despertó y que me botó y que ya se me convirtió en un trastorno. ¿O a qué le llamas el trastorno? Ese es un buen punto. Todo lo que describiste, de hecho está muy bien explicado, puede resultar en un trastorno porque trastorno lamentablemente se usa, yo digo lamentable porque es una palabra poco específica, ¿no? Se usa para hablar desde un trastorno por duelo mal llevado a una bipolaridad y pues no tienen tanto que ver en realidad. Me gustó más tu clasificación porque hay enfermedades del momento o más bien crisis de vida. Esas efectivamente no entrarían tanto a parecerse biológicamente un trastorno. Luego tenemos las del estrés crónico, como dijiste, cosas que sí fue un estrés de medio ambiente pero duró tanto que ya falló tu sistema. Ahí tenemos más enfermedades tipo la depresión mayor o las enfermedades de ansiedad. En general, ahorita si quieres especificamos. Y luego tienes ya las enfermedades donde tú naces con una vulnerabilidad biológica que casi pase lo que pase vas a tener una dificultad mental. ¿Tipo TDA? ¿Déficit de atención? Déficit de atención, autismo, esquizofrenia y trastorno bipolar serían los mejores ejemplos. Ok. ¿Y eso naces con ellos? Naces con una combinación genética y autismo y esquizofrenia y TDA en parte se consideran enfermedades del neurodesarrollo. Desde chiquito ya tienes cambios que te van a ir dificultando pasos en la vida y te van causando diferentes manifestaciones. Y el trastorno bipolar sería un poco distinto porque es una enfermedad que sí es de raíz genética pero que se va a manifestar un poquito después en la vida aunque desde pequeño vas a tener ciertas dificultades. Claro, pero es más difícil de detectar. Mucho más. Así es. ¿Y cuáles son las enfermedades de ansiedad que decías ahorita? Las enfermedades de estrés crónico son más como la depresión mayor donde tenemos muchos subtipos de depresión mayor y eso hace difícil de detectar. Y las ansiedades, por ejemplo, la ansiedad generalizada, estas personas que están todo el tiempo preocupadas del día a día, tensas, dolores de cabeza, etcétera, no duermen bien, que yo creo que muchas personas nos pueden relacionar con días de esos, pero cuando ya no hay días de los otros es cuando se vuelve un trastorno. Que otra vez, desafortunadamente usamos la misma palabra, pero es un problema ya diagnosticable. Y las de angustia, que son personas que de repente sienten un miedo agudo que no pueden explicar y que se manifiesta con síntomas físicos, taquicardia, sienten que les va a dar un infarto. Como ataques de pánico. Los ataques de pánico, exactamente. Esos son los dos trastornos más comunes de ansiedad. Ok, perfecto. Bueno, entonces, porque ahorita, a mí me llamó mucho la atención, la semana pasada salió un episodio, como les contaba, hablando del tema de la ansiedad, y fue impactante para mí la respuesta. Pero la respuesta de decir, por favor, pásame el teléfono, el contacto de alguien, yo estoy igual, me siento así, a mí me pasó, no sabía que era eso. Y también, mi hija está demasiado mal, mi hijo está demasiado mal, no sé qué hacer, estoy desesperada. Otra chava me habla y me dice, Karina, ¿por qué tanto suicidio? ¿Qué está pasando? Por favor, habla. Y dije, ¿sabes qué? No, a ver, espérate, tenemos que hablar más del tema. Y qué mejor ahorita. Y yo también entender, y te voy a decir por qué, voy a poner mi ejemplo personal. Yo sufro mucho de ansiedad. O sea, no sé si puedo decir sufro de ansiedad. Tengo mucha ansiedad, por lo que tú quieras. Y hay momentos en los que yo no entiendo qué es lo que pasa. Porque dices tú, oye, pero tengo todo, o sea, no tengo, a lo mejor no me ha pasado nada en mi vida para estar así, para sentirme así, y es algo que yo no puedo controlar. Y siento que es algo con lo que venimos cargando mucho las personas, y por eso es un poco tabú este tema de la psicología y la psiquiatría, que ahorita pasamos a ese tema. Así es. De decir, es que no tengo por qué estar así. No se me ha muerto nadie, no vi algo traumático, no asesinaron a nadie enfrente de mí, entonces, ¿por qué me siento así? Entonces, cargamos con esta cierta culpa, donde decimos, es que somos débiles, débiles, es que no somos suficientemente fuertes, o no tenemos voluntad, o no pudimos, o lo que sea. Entonces, te hace como sentirte menos como persona y desvalorarizarte. Y decir, ¿sabes qué? Entonces, hace que el tema se vuelva un poco complicado, que se vuelva un poco más difícil de pedir ayuda, que se vuelva un poco más difícil de compartir, de externar y, por lo tanto, sanar. Así es. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué es tanto tabú? ¿Por qué? ¿Cómo le podemos hacer para aflojar esas barreras que tenemos y poder entender? O sea, la pregunta era, ¿qué es lo que pasa? Para que la gente diga, bueno, que no estoy mal, o sea, es normal que me esté pasando esto. No sé si ya confundí todo, pero... No, 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 creo que al contrario, lo planteas muy bien. Y es muy cierto lo que estás diciendo. O sea, la principal barrera que tiene la salud mental, son dos grandes. Una, que no es fácil el acceso a la salud mental en la comunidad. Y dos, lo que estás diciendo, el estigma. Y la discriminación hacia la salud mental, porque es real esa discriminación. Entonces, uno de los problemas es el que tú mencionas. Como persona, crecemos pensando que tenemos control sobre nuestra mente y que mientras no pase nada fuera de lo normal, deberíamos de estar bien. Ese es como un concepto que tenemos y es un concepto erróneo. Muchas cosas que ocurren en nuestra cabeza, ni siquiera tenemos acceso a ellas. Son inconscientes, son funciones cerebrales que están funcionando sin nuestra voluntad. Eso está cañón, no lo había pensado así. Así es. Entonces, no sabemos cuando esas funciones se están sobrecargando por cuestiones que en el día a día ni siquiera deberían de estar ocurriendo o que nosotros creemos que no nos sacan de balance y sí nos sacan de balance, pero estamos compensando inconscientemente. Y cuando acuerdas, esa serie de cargas que tiene la cabeza hacen que truenes. Que truenes. Así es. ¿Cómo compensas? ¿Cómo compensas? Pues nuestra mente va, por ejemplo, hoy tuviste un día cargado y difícil, apresurado, porque tenemos que estar en dos partes al mismo tiempo y pusiste a trabajar quizá de manera extra a tu corteza prefrontal. Y le pusiste más trabajo y la pusiste a mitigar el estrés que estaba generando el miedo de grabar un episodio y estar pendiente de tus hijos, qué sé yo. Y cuando acuerdas, pues ya le metiste tanta carga a eso porque lo hiciste todos los días de tu vida que de repente no va a funcionar y de repente va a empezar a meter, de repente el miedo se va a salir de control o de repente la presión se va a salir de control o de repente no vas a poder dormir. No le haces caso, se sigue cargando y se sigue cargando. Pero entonces ahí es cuando ya no puedes compensar. Exactamente. Pero ¿cómo sí compensamos? O sea, por ejemplo, no sé, ¿a qué te refieres? El opuesto de eso sería estar muy al pendiente de nuestras vidas y decir, ok, esto que me estreso hoy, ojalá que ya no se repita para que yo no tenga que compensar. Entonces ojalá. No, pero mi pregunta es, ahorita dices, es que nosotros cuando estamos, a veces no nos damos cuenta. Así es. De que estamos, que nos está afectando algo porque compensamos. Así es. ¿A qué te refieres con eso? O sea, ¿por qué? Por ejemplo, no sé, a lo mejor el evadir. ¿Puede ser una compensación? Evadir es un tipo de mecanismo de defensa. O sea, la negación. A lo que yo quiero como entender bien es decir, a veces pensamos que estamos bien y no estamos. Exactamente. Porque estamos compensando. Así es. Porque a la hora de que se están sucediendo las cosas o de que estamos haciendo, como dices tú, por ejemplo, yo ahorita que he tenido unas semanas de locos y que yo he estado como forzando la máquina, forzando la máquina. Así es. Tengo que compensar para seguir viviendo esos días hasta que trueno. Exacto. Exactamente. ¿Cuáles son las maneras en las que el ser humano normalmente compensa? Lo que yo quiero es poder ser más conscientes de decir, estamos compensando. Águale. Eso es lo difícil. ¿La pregunta del millón? Eso es lo difícil. Sí, sí es la pregunta del millón porque son como son funciones inconscientes. Ok. Sería más bien al tener muy buena educación, por eso digo que este tipo de esfuerzos son los que necesitamos. Dices, bueno, yo no me doy cuenta cuando compenso. Es imposible que me dé cuenta. Está más allá de mí, pero sé que esto no es bueno. Me lo han dicho. Por ejemplo, fumar, tomar. Tomar sería mejor ejemplo todavía. Fumar es buen ejemplo, pero la nicotina no compensa tanto como el alcohol. Ah, de verdad. El alcohol. Me lo han dicho antes. Por eso no estoy compensada. Al revés. Al revés. El alcohol es uno de los clásicos abusos. Ya sé, ya sé, ya sé. Gracias a Dios no me gusta el alcohol. Sí, Porque capaz que también estaría... Claro, pero cualquier droga. Sí, sí, sí. La marihuana, el café, o sea, estás compensando la falta de energía, el exceso de ansiedad. Eso es a lo que me refiero. Compensamos así. Es una compensación externa, es un muy buen ejemplo. Ok. Y hay otras que son automáticas, que son las que no podemos detectar. O sea, las que te digo la... Que nuestra corteza prefrontal inhibe el miedo, pues como eso no lo puedes detectar. Ah, ya te entendí. O sea, compensa, es lo que quiero entender. tú a veces compensamos nosotros y a veces es nuestra mente y nuestro cuerpo el que compensa. Así es. Es nuestra mente fuera de nuestro alcance. Es como cuando te duele mucho la pierna derecha y caminas cargado hacia la izquierda. Muy buen ejemplo. ¿Verdad? Perfecto. Y tú no te das cuenta y de repente, ¿por qué estás cojeando? Pues porque ya le cargaste a la izquierda. Así es, exactamente. O típico, a mí me pasó que llevaba años con un dolor en la pierna derecha, pero te estoy diciendo años. Se me quitó y me pasó a la izquierda. Porque estabas... Pero luego ya entendí que fue eso. Dije, es que estaba compensando. Exactamente. Ese es un perfecto ejemplo. Ya, la verdad es que sí. Oye, pero bueno, ahora pasemos a otro tema. Ajá. Entonces, estamos hablando más o menos, ya entendimos por qué. Ah, bueno, pero no llegamos al punto del estigma. Del estigma. Exacto. Entonces, para empezar, primer paso, yo creo que yo tengo el control, de mi mente. Ajá. No es cierto. Segundo paso, a todos nos da mucho miedo las cosas que desconocemos. Ok, también. Y las cosas que se salen de lo que consideramos normal. Entonces, cuando una persona se enfrenta a la idea de que alguien puede perder el control de sus emociones, o de sus pensamientos, eso le mete un miedo que genera rechazo. Es un rechazo que si no sale a la luz, por eso insisto en que estos esfuerzos son los que necesitamos, decir, oye, es que a mí me da mucho miedo que digan eso, yo siento que eso no existe, y que le puedas explicar, no, es que tú nunca lo has sentido, pero claro que existe, y te puede pasar, y nos puede pasar a todos, y por lo tanto tenemos que ser más comprensivos con la gente que lo está viviendo. Claro. Pero para eso tienen que ser foros abiertos donde la gente exprese incluso el desagrado, o exprese el miedo, o exprese el creer que eso es de débiles, o qué sé yo, porque ahí es cuando verdaderamente podemos atacar de que para nada es debilidad, gente que es líder mundial, literalmente, en el tema que tú quieras, padece enfermedades mentales, no tienen que ver ni con inteligencia, ni con fortaleza, ni con fuerza de voluntad. ¿Tú crees que sea un poco el hecho de que es la mente? Porque, por ejemplo, si el líder mundial, no sé, tiene diabetes, pues nadie le va a decir nada, pero el hecho de que es una enfermedad mental, que te pones a pensar, pues la mente es un órgano en la mente. Está en el cerebro, en el cerebro, principalmente, pero es una red neuronal, ponlo así más bien. O sea, a lo que voy es que es como si te enfermas del hígado, del páncreas, del, o sea, es parte de tus órganos, el cerebro, el dominio, la mente se considera qué? La mente se considera una función cerebral, una función cerebral, principalmente el cerebro. Sí, o sea, te das cuenta que no te funciona bien el páncreas, no te funciona bien el hígado, no te funciona bien el cerebro, así es, pero, y a pesar de que el cerebro es un órgano igual de importante que todos, con el corazón y así, lo vemos muy diferente, ¿por qué? Porque la mente hace que no puedas, o sea, a lo mejor, porque si te vas para atrás, ciertas, por ejemplo, reacciones, por ejemplo, a lo mejor la agresividad, la, la impulsividad, la impulsividad, el, el, el no, el alucinar, las soluciones, todo eso, dan mucho miedo, como dices tú, y te da miedo porque a lo mejor la mente puede hacer que hagas cosas, pues, al lado del suicidio, por ejemplo, exactamente, o asesinato, o lo que tú quieras, así es, y eso es lo que nos da miedo, eso, viene de ahí, eso, el ver en alguien esa conducta aberrante, claro, y se nos haría, desconfiaríamos de una persona así, pero también, insisto, el que nosotros sintamos que nos puede pasar, nos da mucho miedo, o sea, el decir, híjole, yo puedo perder eso, no, prefiero no pensar en eso, prefiero pensar que, que esa persona es diferente que yo, y eso va a generar distancia. y sí es cierto, a mí me pasa, o sea, es decir, es que, ahorita que lo dijiste, el no tener control de mi mente, el yo necesitar un medicamento para poder estar bien, me da miedo, porque donde el medicamento no me está sirviendo, y donde yo no me pueda dar cuenta, y yo estoy alucinando, y yo no estoy, yo no sé, exactamente, te da mucho terror, mucho terror, tú ves la cara de una persona que acaba de empezar a perder el control, es pánico, es una angustia tremenda, si hay conciencia, hay gente que lamentablemente no la tiene, pero si hay conciencia, es un miedo de, ¿cómo me estás diciendo que lo que estoy pensando no es real? eso es terrible. Totalmente, entonces, ¿cómo podemos hacer para sí quitar el estigma, y sí quitar ese miedo? porque el miedo es real, entonces, hay que tratar de entender, pues, de dónde viene el miedo, y la situación está aquí, en poderlo normalizar, bueno, ya es normal, en poderlo hacer más hablado, sí, lo normal es que es normal, los trastornos mentales, y la salud mental, es normal, nosotros necesitamos entenderlo, que es normal, no es que necesitemos normalizarlo, porque ya es normal, y que es común, y que es común, y que por eso nos puede pasar a cualquiera, porque es verdaderamente común, ¿cómo le podemos hacer para perder ese miedo? La principal estrategia, es educar a las poblaciones, sí hay estudios de eso, o sea, hay estudios publicados en las revistas más respetadas de medicina, en comunidades más limitadas culturalmente que la nuestra, donde mucha educación, a todos los niveles, niños, maestros, enfermeras, médicos, policías, lo que sea, toda la comunidad, genera a la larga, una reducción considerable del estigma, entonces hasta ahorita, la herramienta más útil que conocemos es esa, es estar constantemente educando, y por eso cuando al principio dijiste, que te ibas a ir a la yugular, me encantó, porque la verdadera educación, en mi humilde opinión, es la que es honesta, la que es transparente, respecto a sus miedos, muchas veces la educación, es por encimita, yo salgo, digo tres números, y todos dicen, ay sí, porque es el doctor, pero nadie dijo, eso que estás diciendo, a mí no me hace sentido, esa es la educación que necesitamos, el debate, donde salgan los miedos, y la gente pueda, ahora sí, profundamente entender, que otra gente tiene los mismos miedos, y porque los tiene, creo yo que esos son los canales, que necesitamos para romper el estigma, ok, me parece perfecto, entonces a ver, vamos a ver, ahora vamos a empezar a desmenuzar, ya entendimos un poco, la mente, cómo funciona, por qué nos da miedo, por qué tenemos este estigma, ahora vámonos un poquito más allá, de decir, tú eres psiquiatra, y todavía siento, que hay mucha gente, que no entendemos la diferencia, entre un psiquiatra y un psicólogo, esa pregunta es de ley, es una pregunta, que se tiene que hacer de ley, y además ahorita, también ya es, es como, más también hay coaches, de vida, hay coaches, y a mucha gente le sirven las cosas, y le sirven otras, yo he tenido muy malas terapias, he tenido excelentes, he tenido muy malas terapias, o sea, yo sé que es difícil, a mí la gente me habla mucho, para pedirme recomendaciones, y a veces, es muy difícil darlas, porque para mí, fue muy bueno, para alguien no, o lo que hay gente que ama, a un psiquiatra con quien yo fui, y para mí fue lo peor del mundo, o sea, es muy difícil, también siempre digo, que es como encontrar un novio, el primero no siempre te acomoda, eso es muy importante, o sea, es como que esta parte, pero entonces, primero vamos a empezar, ¿cuál es la diferencia, entre un psicólogo, y un psiquiatra, y ahorita quiero pasar al tema, decir, qué vendría siendo una buena terapia, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a hablar de la rama clínica, de la salud mental, o sea, la gente que está encargada, de la salud mental, de tratarla, y empezamos, primero, con lo más básico, que son, cualquier médico, en teoría, debería poder detectar, los trastornos generales, y tratarlos, tenemos enfermeras, trabajadores sociales, gente que tiene cierto conocimiento, esa es la primera línea de batalla, y luego estamos, ya la gente especialista, ¿no? Que somos los psiquiatras, y los psicólogos clínicos, clínicos, muy importante, los psicólogos, que atienden pacientes, son psicólogos, que, que tienen nivel de maestría, en algún tipo de psicoterapia, ok, eso es clave, entonces, hay tipos de psicoterapia, que sirven para tratar, ciertos tipos de trastornos mentales, el rol, de un psicólogo clínico, es, tratar, las, los trastornos mentales, o las, los síntomas, no siempre tiene que ya haber un trastorno, por ejemplo, tú puedes tener síntomas de ansiedad, sin tener un trastorno de ansiedad, porque no cumples todavía, los suficientes criterios, y un psicólogo, por ejemplo, cognitivo-conductual, o un psicólogo, psicodinámico, o un psicólogo, de DBT, de dialéctica, podría tratar ese trastorno, a lo mejor, si el psicólogo, estudió psicodinámica, pues también podría atender, depresiones, etcétera, entonces, es un psicólogo, capacitado para ver pacientes, dentro de cierta rama, que él eligió, ¿verdad? Terapia, eso es lo que dan los psicólogos, diagnósticos, si se entrenaron, en hacer psicodiagnóstico, y finalmente, en gente que todavía, no tiene un trastorno psiquiátrico, pero es vulnerable, también funciona, que un psicólogo clínico, le dé terapia, o sea, yo le diría a una persona, es súper importante, para todo lo que, romper estigma, y para ayudar gente, que todavía no está en problemas, tú sientes que sufres mentalmente, ve con un psicólogo clínico, porque sabemos, hay estudios, de que eso puede ayudar, a que prevenga, de que tú desarrolles, un trastorno que todavía no tiene, no te esperes a tener el trastorno, eso es súper importante, súper importante, o sea, porque muchas veces, hay gente que dice, es que, a mí me pasaba, es que, algo siento, no sé qué, pero me siento mal, eso, pero me siento mal, o sea, siento que a veces no estoy animada, o lo que tú quieras, no, pues claro, la pandemia, no, pues claro, acabas de tener hijo, no, pues claro, siempre veo una excusa, para sentirme cansada, para sentirme mal, es que algo está mal, y muchas veces no le hacemos caso, porque es, ir al psicólogo significa, tengo bipolaridad, o soy maniaco depresivo, ¿verdad? Así es. Eso es, psicólogos y psiquiatras tienen que ver algo ya grave, si yo no estoy pudiendo con mi día a día, claro, incapacidad, si ya, ya el sufrimiento es demasiado intenso, etcétera, es de ley, pero como dices tú, si ya estoy sufriendo, o si sé que estoy en una posición vulnerable, o que alguien a mi cargo está en una posición vulnerable, o sea, no sé, me estoy divorciando mis niños, tengo un adulto mayor en casa que está padeciendo dolor crónico, poblaciones vulnerables, o gente que está sufriendo mentalmente, y que no sabe si tiene un diagnóstico, deberían de acudir a un psicólogo clínico, porque las intervenciones que ellos hacen, han mostrado en metanálisis, o sea, en el grado más alto de evidencia, que ayudan a prevenir el que eso se agrave, y se haga un trastorno. Ok. El psiquiatra, por otro lado, es un médico, entonces el psiquiatra diagnostica, descarta enfermedades médicas que pueden resultar en trastornos psiquiátricos, diagnostica el trastorno psiquiátrico, medica, y en algunas ocasiones, si tiene la preparación, da terapia también, hay psiquiatras que tenemos la preparación. no todos los psiquiatras pueden dar terapia. No todos los psiquiatras tienen la preparación suficiente para dar psicoterapia. Entonces, hay psiquiatras que además tienen preparación para medicar. Así es. Y, a mi entender, muchos, o por lo menos gente respetada, acepta esa limitación. Si yo me entrené solamente en dar medicamentos, solamente doy medicamentos, y trabajo en equipo con alguien más para que dé las terapias. Incluso los que estamos centrados en psicoterapia, a veces por motivos de agenda, o por hacer equipo con gente que sabemos que trabaja específicamente en un tipo de terapia que nosotros no manejamos, colaboramos todo el tiempo. Ok. Entonces, ahora vamos a pasar al tema del medicamento, porque también ese es otro estigma. Sí. como que esta parte de enfermedad mental, igual a medicamento, ya estás en otro nivel. Ya no eres... Me encantó. Es que es verdad. Es justo lo que dicen los pacientes. Ya no eres normal. Es justo lo que van a decir. Tomas un medicamento, ya no eres normal, ya no eres una persona normal. Sí. Ya tienes una, pues una muletilla ahí, que te está estorbando de por vida, entonces tú ya no funcionas normal. Y pues, pues ya no te considero como una persona, en mi sano juicio, y estoy diciendo como, pues balanceado, algo tienes. De acuerdo. Esta piedrita en el zapato. De acuerdo, eso lo vamos a escuchar todos los días. Que te hace como bajarte del nivel tantito de las personas normales, tomas un medicamento. Sí, sí, claro, claro. Ok. Pero también sé, y también siento que es mucho esta, esta como, como parte, y eso es ahí donde, donde entro yo, el abogado del diablo. He tenido malas terapias, he tenido malos diagnósticos, he pasado por malos medicamentos, yo, mis hijos, este, familiares, cercanos, todo, donde dices tú, no manches, me arruinaron la vida. Terrible. Estás de acuerdo. Entonces, también eso te hace decir un, pues tengo miedo porque hay demasiados psicólogos, demasiados psiquiatras, demasiada gente siente pasar por psicólogos, demasiada gente siente pasar por psiquiatras. Eso también es bien. También, este, yo no estoy diciendo, y quiero aclarar, o sea, yo he ido con coaches, he ido con psicólogos, he ido con psiquiatras, las tres opciones son demasiado buenas cuando saben cuál es su papel y su rol. O sea, eso es bien importante. Muy importante. Sí, o sea, a veces un coach me ha sacado delante de más, de crisis más rápido que mi psicólogo, pero nunca se ha hecho pasar por un psicólogo, nunca se ha hecho. Eso es lo único que quiero aclarar, que para mí es muy importante. Muy importante. falsas promesas, ¿no? Esta parte. Pero bueno, pasando a ese punto, entonces, ay, se me fue que iba. Los medicamentos. Los medicamentos, gracias. Entonces, esta parte de los medicamentos donde para mí hay veces que me dedican muy rápido. Para mí, Carolina, siento yo. O sea, que es esta parte de decir, no sé qué, te medico. ¿Por qué? Porque también por otro lado es lo fácil. Tú dame una medicina y dime que estoy bien. Pues sí, también no. Ahorita lo discutimos. Como paciente, es lo que sientes. chido, dame una medicina y me voy a curar. También es cierto eso. ¿Estás de acuerdo? Pasa en los dos sentidos. Pasa en los dos sentidos. O sea, por un lado, es decir, sin duda, voy a tener que depender de una medicina. Entonces, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, soy demasiado débil, soy un idiota, soy inútil. Por mi culpa. Me la tomo ahorita y ya. Súper, claro. Y lo que yo he aprendido, porque yo no soy terapeuta, pero soy terapiada. Tú eres como una sabia de la salud mental, porque estás diciendo todo tal cual. Porque he tenido muchos años de terapia. Soy terapiada. No, pero, o sea, quiero como entender esta parte del medicamento, no como esta parte de dame la medicina rápido, pues tampoco funciona. Ok. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Muy importante pregunta. Antes de eso, quiero unirlo con lo que, estabas diciendo ahorita, de saber exactamente con quién vas. Ok. Para cerrar el punto de psiquiatra psicólogo, y ahorita no voy a los medicamentos. Psiquiatra psicólogo, deberían de ser siempre una colaboración. Ok. Entonces, como aquí la idea es, a ver, mañana es el día de la salud mental, por favor, atiéndanse si están sufriendo, no duden de ir con el que sea. Mañana fue después, porque va a salir el día. Ah, discúlpame, perdóname, el 10 de octubre. O sea, ayer. Sí, ayer fue el día de la salud mental. Sí. Entonces, lo que queremos es que busquen ayuda, y que se sientan tranquilos, de que un profesional de la salud, debería de referirlos, si es que no es su campo, o atenderlos, si es que sí es su campo. Trabajamos en equipo. Exacto. Entonces, que no se angustie la gente, que busque ayuda. Yo quería cerrar también con eso. Sí, totalmente. El punto para que no, por si no les quedó claro quién hace qué, no importa. Cualquiera de los dos los va a referir con lo que ustedes necesiten. Sí es bueno. Sí es bueno, y si tiene las credenciales necesarias. Entonces, antes de pasar los medicamentos, ¿cómo saber que la persona con la que estoy es buena? Pues, Exacto, eso es muy importante. O sea, tengo que saber sus credenciales, tengo que saber dónde estudió, en el caso de un psicólogo clínico, dónde hizo su maestría en psicoterapia, qué psicoterapia es la que él da, y por qué es la que yo necesito. Eso es muy importante. Y en el caso de los psiquiatras, ver que efectivamente, no dime, no, no termine, termine. Sí, que efectivamente sean médicos especialistas, y si nos quedó la duda, porque no vimos por ningún lado el título, pues pedirlo, googlearlo, lo que ustedes quieran, para saber que, o sobre todo, que nos lo recomienda alguien que conocemos. Mira, esos medicamentos, si tú y yo lo habíamos platicado, ¿te acuerdas que platicamos de los suplementos? Ah, ahorita vamos a eso también. Ese es otro episodio. Pero el tema de los medicamentos, sí, siento que es muy importante, a mí me gustaría decir, jamás acepto el medicamento de alguien que no es doctor. O sea, eso sí estoy de acuerdo. y si alguien le recomienda algo, ok, está bien, consúltenlo con su doctor. Claro. Ahí sí, credenciales, ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Súper importante. Nadie se meta nada a la boca de medicina si no está confirmado, receta, todo. Así es. El tema de las credenciales, yo nada más quiero agregar algo. Dígame, dígame. Sí, estoy de acuerdo, es importante ver las credenciales en cuanto hablando de temas terapia. Ajá. Pero muchas veces no te garantiza la credencial. No, no, para nada. Bueno fuera, pero mínimo, pero mínimo, ya sabes que tiene credencial. No, pero muchas veces hay gente que te puede ayudar porque tiene la intuición, porque tiene la manera de hacer y todo se vale nada más. Sí, tener mucho cuidado de diagnósticos. O sea, sí quiero aclarar el tema de diagnósticos. Sí. El tema de medicamento. Sí. O sea, por favor, tienen que corroborar de perdido y todo con alguien que sí realmente tenga las creencias. Así es, que tenga la especialidad. Y ahora, tienes razón, pues claro, eso no es una garantía. no es una garantía. Y entonces ahí viene la segunda parte. Y ahorita vamos a los medicamentos de entrada porque ese tema es bien importante para la gente, pero hay un libro buenísimo que publicó MIT Press que trata ese punto. ¿Cómo le hace un paciente para saber que lo que le están dando es bueno, le va a servir o que se lo está dando alguien que sabe? Como pacientes, por favor, pregunten, pregunten por qué tengo eso. O sea, por qué me estás diciendo que tengo eso? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué se supone que tiene que pasar? Y con lo que me estás dando, ¿cuál es la probabilidad de que pasen las cosas? O sea, ¿qué es la probabilidad de que me cure o de que se me quite o en cuánto tiempo debo estar bien? Y yo tengo que sentirme tranquilo con mi juicio de que la persona que está enfrente está contestando mis preguntas. Entonces, a lo que llegan la mayoría de los investigadores de ese tema es entre más preguntas hace el paciente dirigidas al médico y más el médico se obliga a contestarlas, mejor salen las cosas. Claro, pregunten, o sea, como dicen, no hay pregunta tonta, sino tonto el que no pregunta. Exactamente, muy bien, pregunten, pregunten, pregunten y les tiene, se tienen que sentir tranquilos con lo que les están diciendo. Ok. Ok, y si no seguir preguntando, yo le voy a mis pacientes y te quedaste con dudas que te vienen mañana, pues escríbeme. Claro, porque si no, no vas a estar tranquilo y no te va a ir bien. A mí me pesaba eso, yo a veces cuando yo te la pierda cada semana, semana tengo un note en mi teléfono y voy apuntando dudas. ya llegas a la consulta y tienes, todas las preguntas. Exactamente. Perfecto. La otra cosa, ahora sí, vámonos a los medicamentos. Esa es una pregunta bien compleja, Carolina, porque depende de qué tengas. O sea, si tú llegas a un psiquiatra con un trastorno de ansiedad, un psiquiatra te tendría que decir que dependiendo de los síntomas y de la gravedad de tu cuadro, la mayoría de las veces es lo mismo, la mayoría de las veces no siempre y por eso hay que preguntar por qué yo no o por qué yo sí. Es lo mismo empezar con terapia que con medicamento, de acuerdo, por ejemplo, las guías británicas. Tienes más o menos la misma probabilidad de ayudar a esa persona. ¿Con terapia que con medicamento? Sí, en ese caso puntual. Depresión mayor, leve, tienes más o menos la misma probabilidad. Pero, por ejemplo, si alguien llega contigo con trastorno bipolar, no hay manera de no darle medicamento ese día. Si alguien llega contigo con ciertos problemas graves de sueño, no hay manera de no darle medicamento. No se puede hacer de otra manera. No se puede hacer de otra manera. Entonces, rápido depende de qué. Antes de empezar el programa, me decías un tema en el que yo estoy de acuerdo que casi siempre es rápido, con los niños. Con el tema de los niños, los niños y las poblaciones vulnerables, o sea, los ancianitos muy complicados médicamente, etcétera. Casi siempre, a menos que nuestro médico nos lo especifique con puntos y comas y con números, casi siempre es ideal no empezar con medicamento. No empezar con medicamento. Casi siempre. Aquí me van a orcar algunos psiquiatras infantiles, porque sí hay casos donde no es cierto lo que estoy diciendo. Hay casos donde desde el día uno hay que empezar con medicamento, pero por probabilidad. Estoy hablando. Pero es mayor el que no debería empezar con medicamento. Es más, así es. Es que eso, eso es lo que yo experimenté en tema de la psicología y psiquiatría infantil. O sea, lo que yo vi, o sea, vi a médicos medicando muy rápido. Sí. Dando diagnósticos muy rápido. Sí. Que yo no me la, o sea, como que dije no. Esto, o sea, mi sentido común me decía no. Sí. O sea, algo tiene que ser más, porque todavía están muy chiquitos. Además, el simplemente el hecho de tú ver, que a veces el ambiente, nada más en estar en pandemia, Alfredo. Claro. Nada más por el hecho de estar en pandemia, ya te das cuenta que muchas veces el problema no viene de la persona, sino del medio ambiente. En los niños es siempre. Y por lo general, no siempre, pero la mayoría. No, bueno, sí, o sea, por lo general los niños, si va un niño a psicólogo, que vaya acompañado al papá y de la mamá, y que vayan a terapia también los papás. Casi siempre. Por lo general. Así es. pero es igual. Ahorita ya, ahorita las cosas están, como dicen, la segunda pandemia es lo emocional. Así es. No, y lo mental. Así es. Esa es la segunda pandemia. Así es. Y tenemos que tratarla, y tenemos que verlo así. ya, de por sí, ya estamos entrando con la mano amarrada, porque estamos en pandemia. Y los niños, peor. Vulnerabilísimos, y con todo lo que nos tardamos en mandarlos a la escuela. Con todo lo que nos tardamos en mandarlos a la escuela, con el aislamiento, con el que ellos no entienden, que por qué están sintiendo lo que están sintiendo, con las confusiones, con todo, pues está grueso. Entonces, a mí sí me preocupa, porque además, un medicamento mal dado, yo no sé si está peor que un medicamento no dado, que es como la religión, así digo yo. O sea. Depende, ahí también estudias eso. No, no, es verdad. Depende de la enfermedad. Depende de la enfermedad. O sea, como que hay veces que digo, híjole, no sé qué está peor. Sí. Sí. No, no, es muy buen punto. Y ahí es donde te digo, es tan variable ese tema. Yo no soy psiquiatra infantil, pero te puedo decir que, por números, me sé de la epidemiología, es más probable que el niño tenga un problema por su medio ambiente, por los papás, por la falta de la escuela, la violencia doméstica, etcétera, que es un verdadero problema. Sí hay, claro, sí. No, no, claro que hay. Claro que los hay, nada más aclarando. Y por eso, nos tiene que dar confianza la persona, una que está enfrente. Y si no nos da confianza, anímense a pedir una segunda opinión, una tercera opinión. Eso es demasiado importante. Súper. A veces nos da pena, y yo me incluyo, a veces te da pena decir, no, pero es que este doctor está súper recomendado, todas las respuestas. Pero algo no te notió, córrele, como el anuncio, no córrele, cuéntale que más confianza le tengas. Así es. Córrele y busca a alguien más, o busca otra opinión. Yo hay veces que he pedido hasta cuatro o cinco opiniones, pero no es la misma cosa. Y es válido totalmente. Entonces, bueno, vamos a ir cerrando para pasar a otros temas. Oye, Alfredo, a ver, pero en el tema de los medicamentos, ya dijimos ahorita que, cómo saber cuándo sí, cuándo no, platicamos un poquito, pero, y lo voy a decir por algo personal que me pasó. Yo tuve un medicamento que me recomendaron por la fibromialgia, y luego me empecé a sentir muy mal. Cuando me lo quité, que tú me ayudaste a quitármelo, me di cuenta que sí había, tenía muchos efectos secundarios, que sí me sentí muy mal. Ahora, sí me ayudaba. Ahora, sin el medicamento, estoy sintiendo otras cosas. Me explico, si son unas cosas, por otras. Así es. Pero, ¿cómo le podemos hacer para saber realmente si el medicamento así nos está funcionando o no? Muy buena pregunta. Y de hecho, no sé cómo se me pasó, porque es uno de los puntos más importantes del estigma en la psiquiatría. El estigma en la psiquiatría viene en buena parte por eso que estás diciendo. Porque, tanto en películas como en la vida real, hay medicamentos que nos pueden devastar. Tú lo dijiste hace rato. Creo que lo dijimos. Sí lo dijiste. Sí lo dije. Pero yo no lo retomé y tienes razón. Cuando yo hablé de estigma, ese es uno de los puntos más importantes. El ver gente tan mal, dices, yo no quiero eso. De historias muy desafortunadas, de gente que se sintió muy mal con los tratamientos, películas sobre tratamientos psiquiátricos, donde la persona termina zombie, ¿verdad? Y eso no debe pasar. Entonces, lamentable que existan esas historias, pero yo me siento mal, me tomo un medicamento, yo me tomo que dentro de lo razonable estar sin efectos secundarios y funcionando y sintiéndome mejor. Ahora, hay ventanas. O sea, el médico nos tiene que explicar, oye, tantos días, mareí tú y luego se te quita. Y lo que dijiste tú ahorita, lo que dijiste tú ahorita, es muy importante cuando te van un medicamento, es, ¿para qué? Así es. ¿Qué tengo? Así es. ¿Qué me va a ayudar? Así es. A veces dices, pues me siento bien, pero a lo mejor el medicamento te iba a dar energía y tú sigues igual sin energía y no supiste para qué era el medicamento. Muy buen punto. Incluso a veces hasta podemos explicar la trayectoria, cómo va a ayudar el medicamento. Oye, este medicamento primero nada más te va a quitar las ideas negativas, luego te va a quitar la ansiedad, lo otro, y eso tienes que saberlo, entender para qué, qué va a ser, cuándo, si me da efectos secundarios, cuándo se me van a quitar y si los acepto o no. Eso es muy válido de parte del paciente. Tú le puedes decir a un paciente, tómate esto y te va a pasar esto. Y dice, no, yo prefiero la enfermedad que el remedio. Ah, pues también es una decisión personal. Pero sí la psiquiatría moderna debería de tenerte medicado sintiéndote funcional y bien. Si no está pasando eso, si tú me dices tu ejemplo del simbateo, te diría, pues háblale a tu médico y hay que cambiarlo ya y hay que actuar pronto para que no se pierda el beneficio que estaba teniendo y cambiarlo por una sustancia. Que no te dé esos efectos secundarios. Que sí existen. Como doctores, ustedes, ¿a qué están obligados de hablar de los efectos secundarios? Estamos obligados a hablar de los efectos secundarios más comunes o si hay efectos secundarios muy importantes, muy alarmantes. Porque yo sé que mucha gente, por ejemplo, yo puedo hacer una de ellas que tú me dices mis efectos secundarios y me van a dar. O sea, mejor no me digas porque me va a dar. Sí. Me explico. Pero hay algunos que tenemos que decir. Sí, si los tienes que decir. Así es. También eso fíjense si sus doctores no les dicen de qué es el medicamento. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Pues ojo, ustedes pregunten, 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 y como yo le digo a mis pacientes, pregúntame, no lo googlees, yo te digo dónde lo busques. Porque a lo mejor va a ver a una persona que quiere ver los 600 efectos secundarios más raros del mundo. Es su derecho. Claro. Pero pues obvio sería toda la, sería una biblia, ¿verdad? Entonces aquí está la liga donde lo puedes consultar. Sin embargo, hay algunos que estamos obligados a decir, por ejemplo, de los miedos terribles son las adicciones a los medicamentos. Claro. Entonces si acaso estamos dando algo que en algún punto ha mostrado que es de riesgo para ser adictivo, lo tenemos que decir. Y tenemos que decir, ¿por qué sí? ¿por qué no? ¿cómo sí? ¿cómo no? Pero también otros, otros que dan efectos neurológicos, o que dan efectos graves de la piel, etcétera, lo explicamos. Estamos en una situación ahorita en la que de por sí el medio ambiente es complicado. O sea, mucho de lo que nos pasa, sino es que a todo mundo lo que nos está pasando un porcentaje es por la pandemia. Muy bueno, sí, una duplicación de problemas mínimos. Entonces, ahorita que estamos aquí, yo como paciente y además como mamá, ¿en qué me tengo que fijar? Qué buena pregunta. O sea, ¿de qué tengo que estar pendiente? ¿De mí? ¿De mi marido? ¿De mi pareja? ¿De mis hijos? ¿De mis papás? O sea, ¿en qué me fijo para ver cómo están las cosas a mi alrededor? Qué buena pregunta, Carolina. Alguien me dijo una vez que cuando contestas qué buena pregunta es porque no sabes la respuesta, pero... Pero te da tiempo de pensar en la respuesta. Pero te da tiempo de hacer tiempo. No, no es cierto, es broma, pero es que tiene muchas capas esa respuesta. Como individuo, vamos a suponer como adultos, ¿no? Ok, como adultos. Como adultos y padres de familia. Vamos a agregarle una vez ya eso. Yo te diría que lo ideal es estar atentos a nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra conducta. Esos tres áreas. Emociones, pensamientos y conductas. Y conductas. Hay más áreas, pero vámonos con lo simple. Si en cualquiera de esas yo siento que o no funciono como funcionaba antes o sufro, ese es un foco rojo. Porque las enfermedades mentales empiezan haciéndonos sufrir tanto porque nuestros pensamientos son muy negativos, porque son muy repetitivos, porque son muy rápidos, etcétera, porque nuestras emociones se están volviendo más incontrolables, porque se están volviendo más mecha corta, porque se están volviendo más hacia lo triste, o nuestras conductas salgo menos, convivo menos, trabajo menos, me motivo menos, etcétera. Ese es como el radar diario, ¿no? Igual con nuestros niños se aplica la misma. En los niños es común que haya cambios por el desarrollo. Entonces yo les diría que tanto nosotros como nuestros niños tenemos que ver que eso se repita a lo largo de los días. O sea, si ya pasó una semana y sigo viendo lo mismo en un adulto, pido ayuda. En un niño, igual, una o dos semanas. Otra cosa importante, que por eso dije que era una pregunta difícil, es que a veces no tenemos conciencia de lo que nos está pasando. Es el reto con la salud mental. Entonces, no te das cuenta. Ahí es donde digo, ok, ahí muy importante, pero luego va a seguir otra capa, es que tengamos una muy buena comunicación familiar de este tema. Que digas, necesitamos tiempo de calidad donde discutamos cómo me ves. Porque a veces yo, o con amigos cercanos, si estoy teniendo, porque ahí está la otra, a veces tienes problemas de pareja, entonces no le puedes contar a tu pareja. Pero bueno, a un amigo cercano, a un hermano, a un padre, que confíes. ¿Cómo me has visto? O yo me siento así, ¿qué opinas? Y cualquier alerta, piden ayuda. Finalmente, digo, bueno, y en el caso de los niños, pues las maestras deberían de estar muy bien entrenadas, o muy motivadas a estar platicando con los papás. Los papás de los niños, tenemos que ser muy buena comunidad para decirnos, tenemos que tener la piel gruesa, porque a veces me siento si me dicen que mi niño hizo esto o lo otro, y eso es súper importante como comunidad, ¿no? Y finalmente, estar bien alertas a que a lo mejor yo siento que no está pasando nada, pero si hay cambios relevantes en mi vida, o cuestiones que yo considero que me hacen vulnerable, estar bien al pendiente de estos temas. Como te decía yo, si alguien está enfermo, si alguien tiene dolor, si alguien está discapacitado, si alguien está pasando por una separación, por una pérdida de trabajo, la mendiga pandemia, que hace que sea todos los días de esto, comuníquense más, acérquense más, pidan ayuda. Muchas veces, por ejemplo, yo conozco, o sea, a mí me parece porque me dicen la gente, Karina, ¿cuánto gastas tú en salud mental? O sea, te la pasas, dame el dinero a mí, te la pasas en doctores, y a lo mejor sí, yo soy mucho de luego, luego pedir ayuda, luego ir a buscar a un doctor, luego, ya hay gente que no lo ve bien, hay gente que dice, no, yo voy a tratar de hacerlo solo. No es que una cosa esté bien o está mal, o cómo lo ves tú. No está mal, pero, no, claro, yo siempre leo a mis pacientes, algo que yo quiero de ti, es que tú seas autónomo, o sea, yo no quiero que dependas de mí, y por qué, porque. Pero es que hay doctores que tienen, ¿cuánto tiempo llevas con tu psiquiatra? 10 años, ay no, ¿verdad? Depende, ¿para qué? Es que, perdón. ¿Depende para qué? Va a ser el título de él. No te caes, no te caes el episodio. Sí, porque si vas por una crisis de vida y llevas 10 años, pues algo salió mal. Claro. Pero si tienes un trastorno crónico, pues a lo mejor duras toda tu vida. Pues sí. Bueno, pero eso ya es como un chequeo, ¿no? Ajá, es por el título que depende, ¿para qué? Si no me va a mover la lengua. Sí, claro, claro. Yo que me digo trastorno bipolar, pues mis pacientes duran toda la vida. Sí, pues sí. Porque es un mantenimiento, pero cada vez más autónomo. Pero una cosa es ir a mantenimiento, por así decirlo. Y otra cosa es ir por el mismo problema. Exactamente. Entonces, no sé si algo que ahí es donde segunda opinión. Algo no está saliendo bien, no estoy mejorando. Oye, doctor, una segunda opinión. ¿Con quién vamos para que nos diga qué más está pasando? Te voy a decir que creo que también que es un problema. Dígame. Y aquí me voy a echar encima a la mejor a muchos doctores de todo tipo. Sí, verdad. Bueno, no importa. Aquí está corazón abierto. Así es. Aquí la única condición es que está corazón abierto. Si no, no puedes venir. Si no estás dispuesto a decir todo. Abierto. No, te creo. Este, creo yo, que muchas veces cuando vas al médico, porque te da el estómago, porque te da la cabeza, porque te da el brazo, lo que tú quieras, no hay un diagnóstico integrado. No se ve. O sea, como los doctores médicos no están al pendiente los ginecólogos. O sea, me da risa porque como el ginecólogo, oye, estás con las hormonas hasta el 50 mil, verdad? Estás teniendo hijo. Tipo, no, no te pasa todo. Hombre, todo es normal. No te pasa nada. Te vas a ir a tu casa. O sea, güey, qué cañón. Que ni siquiera les pasa por aquí, la salud mental a los doctores. A mí eso me impacta mucho. Entonces, yo estuve buscando y dije, yo tengo que encontrar a alguien en Monterrey que pueda ser integral. O sea, que realmente te pueda ver y que tome en consideración, porque muchas veces sí es físico, Alfredo, pero que tome en consideración tu estabilidad o tu salud mental, la tome en consideración para tu salud física. De acuerdo. No al revés. De acuerdo. Sí, yo siento que los doctores nos meten mucho la pata a las personas para poder estar bien mentalmente. Bueno, a lo mejor lo refrescí mal. no sé si ir tan lejos como eso. Lo refrescí mal, perdónenme, no. O sea, muchas veces los diagnósticos, porque a veces llevas cuatro años con un dolor de estómago, con todos los estudios y es una pinquia ansiedad tremenda. Totalmente. Pero el doctor nunca te preguntó, ¿tienes problemas en tu casa? ¿Tienes problemas con tu marido? Así es, así es. A eso me refiero con meterte el pie. O sea, no, no, no me malentiendo. Buen punto. Eso me refiero. Entonces te lleva, te mete el pie de decir porque no lo considera y no te da la opción a ti como paciente. Decir, oye, a lo mejor hay algo mal en ti, en tu casa, en tu, no sé, en tu trabajo. Estás estresada, apunte, no sé. Súper importante, Carolina. Yo creo que, por eso cuando hablamos psicólogos y psiquiatras, empecé diciendo y todos los médicos. Todos los médicos. Por eso, por eso le apunté. Buen punto. Aquí le apunté. Porque tú dijiste, todos los médicos deberían ser capaces. Así es. De darse cuenta cuando algo no está bien. Exactamente. Es responsabilidad de todos los médicos. Todos los médicos. Así es. Así como ellos tienen la responsabilidad de sospechar de problemas de salud mental, nosotros tenemos la responsabilidad de sospechar otras enfermedades físicas, ¿verdad? Claro, claro. Los médicos tenemos que ser integrales. Mis alumnos no me van a dejar mentir. Yo siempre les digo, no, cuando piensen en emociones, no piensen en psiquiatras, piensen en cualquier médico. Acuérdense, los médicos de antes, así tiene que ser. Tienes que saberte la vida de tu paciente. A lo mejor no el santo y seña, pero sí más o menos. pues de perdida apuntas en tu expediente y lo sacas cada vez cada paciente. Claro. Así es. Si tienes demasiados pacientes, ¿por qué? Porque si no sabes el contexto de esos síntomas, la puedes fallar todo el tiempo. Tienes razón, Carolina, es algo que sufre mucho la salud en todo el mundo, que se ha vuelto tan especializada, que yo nada más quiero ver la uña. No, es todo. Es todo porque es un sistema interconectado. Claro. Y las emociones son parte de eso. Y los pensamientos, la mente en sí. Si no controlas la mente, puedes tener dolores crónicos, puedes tener afectaciones gastrointestinales crónicas, geniturinarias, you name it. Hay una serie grande de enfermedades que si no arreglas la salud mental, van a estar ahí para siempre y van a sufrir mucho. Totalmente, totalmente. Ahora, hay un tema que la verdad, híjole, a mí, de verdad, no sabía si lo quería tocar o no, pero creo que lo tenemos que tocar como papás. Sí. El tema del suicidio. Uf. Es un tema muy complicado, pero creo que es importante, te digo que me escribió varia gente pidiéndome hablar del tema. Sí. Entonces, por eso yo corrí contigo y te hablé y te dije, por favor, puedes grabar esta semana. Con gusto. Hay muchas cosas, mucha gente me está escribiendo y quiero hablar más de los temas. Con gusto. Entonces, el tema del suicidio, creo también, hay mucho tabú, hay mucho estigma, hay mucho castigo social, hay mucho, y lo voy a decir así tal cual, hay mucho castigo social, hay mucho, mucho, pues, juicio. Sí. Y me gustaría también tratar eso porque, entonces estar apartando, pero es que estaba enfermo, no, pero es que no sé qué, pero, o sea, como que nos explicaras un poco el tema para poder estar un poco más enterados, para poder ser un poco más empáticos, para poder estar un poco más alerta, para poder estar un poco más en la jugada. Ok. Tema. Es que yo no les sé nada, por eso no les digo hablando, porque yo no sé nada del tema. No, 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 buena pregunta, Carolina. Hay cientos de miles de suicidios al año en Latinoamérica. Cientos. Cientos de miles, cerca de 200 mil. ¿De qué edades? O no sé si llamamos. No, no. Afectan mucho a los jóvenes, es la segunda causa de muerte en personas jóvenes. Segunda causa de muerte. 15 a 30 años es la segunda causa de muerte. No puede ser posible. Es la segunda causa de muerte. Entonces, un problema gravísimo es el terror de los psiquiatras. Es el miedo más grande que tienes perder a un paciente por eso, porque sabes que es una de las complicaciones mayores que puede tener un problema de salud mental y que muchos problemas de salud mental te dan riesgo de suicidarte. Muchísimos. ¿Por ejemplo? El más importante, no porque de más que los demás, sino porque es el más común es la depresión mayor. La depresión mayor. La gran mayoría de las personas que se suicidan tenían depresión mayor. La mitad. No, no la gran mayoría, la mitad. Pues son la mayoría. Entonces, de ahí hay otras enfermedades con más riesgo, pero que son menos comunes. Entonces, por eso. Hay menos gente. Perdón. Hay menos. La estadística es menos. Exactamente. Entonces, por eso le damos mucha importancia a la depresión. Y luego están las crisis de vida y luego están el trauma agudo. Y hay otros eventos que incluso no teniendo un trastorno de pasado. Sí, una bipolar o un manejo depresivo, como quiera. Que se acaba de empezar en ese momento es terrible, pero también pues una persona que se acaba de divorciar o que acaba de perder el trabajo o que acaba de perder una cantidad enorme de dinero, etcétera. Entonces, el suicidio se da por varias causas. Es común, es principalmente común en los jóvenes y da terrible miedo a los papás a hablarlo. Y yo creo que hay mucho prejuicio porque es proporcionalmente culpable hacia nosotros. Exactamente. Porque es como esta parte de decir mi hijo se suicidió es completamente mi culpa. Exacto. Genera una culpa tremenda hacia los papás y la sociedad entre la mitad empática y la mitad que sufre y no sabe cómo preguntar y la mitad que lo descalifica porque seguro no le poseen atención o seguro era un niño emproblemado. Y eso, ese prejuicio es el que nos daña muchísimo porque nos aleja a las personas que no estamos en esa situación y a la persona que está en esa situación la avergüenza y la hacen no pedir ayuda. Es que eso está caña. Es que eso está cañando. Es muy difícil ese tema. En los últimos años, de todos los problemas de salud mental, todos siguen creciendo, pero a un ritmo más o menos estable, excepto por la pandemia, el suicidio es el que más ha crecido. El suicidio no está creciendo de manera lenta. El suicidio está creciendo de una manera más exponencial. Pero el suicidio viene siendo un efecto de un trastorno mental. En parte es efecto de la depresión y como la depresión está aumentando, hay más suicidio, pero también ocurre más frecuentemente, creemos, porque hay fenómenos sociales que la propician. Los niños, ahora, y por niños me refiero a jóvenes, la tecnología, están más aislados, sufren más presión de las redes sociales, sufren, el ciberbullying es una forma de bullying monstruosa, porque no se acaba nunca y sigue para siempre, la red no tiene fin. Hay mucha, ¿cómo se llama? Hay mucho problema con que ahora exponemos el tema de manera poco responsable. O sea, dijiste tú, la salud mental está normalizada, pero a veces lamentablemente no está bien trabajada. Un buen ejemplo es 13 Reasons Why. Cuando salió 13 Reasons Why en Netflix hace dos años ya, no me acuerdo. Sí, como dos años. En los primeros dos, tres meses, se publicó el estudio en una de las revistas más importantes de medicina, el suicidio aumentó como un 30% en los jóvenes. No puede ser. En lugar de mejorar. Es un paper escandaloso, y es la primera vez que se cambia una serie por eso, porque dijeron, oye, esta serie es un peligro a la mitad, censurada ahora, es diferente que cuando salió. porque tampoco debe salir el problema de manera así nada más. O sea, ese tipo de cosas deberían de venir acompañadas de una reflexión muy seria de la comunidad con los jóvenes. ¿Se están sintiendo así? ¿Qué está pasando? ¿Por qué es tan presionante lo que están viviendo? Etcétera, etcétera. Y no tenemos ese tipo de sociedad hoy por hoy. Hay una pregunta que es como la siento yo, que es la pregunta que todo el mundo nos hacemos cuando sucede un suicidio, y es ¿qué tenía que pasar para que llegara a eso? Esa es como la típica pregunta, ¿verdad? Sí, muy buena. Y siento yo que no es una pregunta real. No. O sea, no es una pregunta, ¿cómo te puedo explicar? No está bien formulada la pregunta. Me gusta, sí. ¿Verdad? Me gustaría como esta parte, porque es siempre cuando estás, acabas, hay un suicidio, todo el mundo practica, ¿pero qué pasó? O sea, ¿qué tuvo que haber pasado para que haya cometido lo peor del mundo mundial? Que es quitarse la vida, porque es como el, lo top de lo top, ya no hay nada más peor que eso, ¿no? Así es, así es. Y a veces no pasa nada. A veces no, no. Eso es lo que yo quiero hablar de ese tema. A veces no pasó nada, a veces simplemente la enfermedad que estaba detrás de ese suicidio, llegó al punto crítico, donde se deterioró tanto que no hubo ya manera de ayudar a esa persona. Si hablábamos de que la salud mental, es un área más de nuestro cuerpo, es una función más de nuestro cuerpo, la mente, hay salud mental grave, hay enfermedades graves como el cáncer, y que nos llevan al sufrimiento más grave que existe, y se vuelve intolerante para esa persona, pero no tiene que pasar algo. Puede ser que sea una enfermedad que simplemente en ese momento falló tu cabeza, y si no tenemos una cultura abierta de estar atentos, ¿qué significa que falle la mente? Entonces no vamos a agarrarlos a tiempo. Y aún así creo yo que siempre va a haber casos que no vamos a poder detectar, porque hay personas que les cuesta mucho mostrar lo que está pasando con ellos, sin embargo, entre más atenta esté la comunidad, más nos vamos a ayudar, y es crítico que formemos jóvenes conscientes de eso, jóvenes que digan, si la teacher no está por la atención, teacher, Juanito está mal, está triste, lo vemos, o que se le hace, oye te veo mal, o tía veo a mi amiguito mal, o qué sé yo, si no hacemos esa red solidaria, nunca vamos a... ¿Y cómo la podemos hacer Alfredo? Educando, perdón que vaya lo mismo, pero es que educándonos y siendo, por eso ya nos fuimos repetidos, pero es bueno que ustedes nos ataquen con preguntas difíciles, para que haya una comunicación honesta, no que el experto vino y nos dijo, no, vamos a ser honestos, ¿qué está pasando? ¿de qué tenemos miedo? ¿qué nos choca? No sabes la cantidad de papás que me toca atender, quitando la enfermedad que los trajo, o el sufrimiento que los trajo, que están apanicados por el tipo de sociedad en la que viven sus niños, y no pueden hacer nada, se sienten que no se pueden acercar a los otros papás y decir, oigan esto no está bien, estamos metiendo mucha presión, la presión social está cañona, está cañona, y todo el mundo siente que no puede decir nada, pero a todo el mundo lo hace sufrir, es una paradoja bien trágica, ¿no? El otro día hablaba con una amiga, creo que lo platiqué en uno de los episodios, no me acuerdo en cuál, creo que fue con el pasado, con Rebeca y Adrián, que decía, creo que como papás, vuelvo a repetir la misma frase, nosotros le estamos metiendo la pata a nuestros hijos, o sea, nosotros provocamos que se sucede este ambiente, nosotros somos los que presionamos, nosotros somos los que estamos presionados porque nuestros hijos pertenezcan al grupo en quinto primaria, al soccer, no sé qué, todo eso, y luego cuando nos sucede que ellos se ponen mal, nosotros somos los que queremos arreglarlos, pero realmente nosotros somos los que nos metimos ahí, así es, no hay una comunidad orgánica donde tú sueltes a los niños y los dejes ser libres, ir cumpliendo sus hitos del desarrollo de manera natural, eso ya no existe y desde hace tiempo que ya no existe. Desde hace mucho tiempo, por eso Dionisio, que es colega tuyo, habla mucho del tema del rol que juega el medio ambiente en la salud mental, crítico, o sea, él dice es que yo creo que de diagnósticos un gran porcentaje es por el ambiente, o sea, realmente el problema no es la persona, sino el ambiente. La mayoría de los trastornos mentales pesa más el ambiente que lo demás, eso es totalmente cierto. ¿Qué podemos hacer, Alfredo? Aparte de educar. No, no, ya voy a decir otra cosa. No, 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 porque también eso sí es, pero como papás, ahorita aquí en México, Monterrey, San Pedro, o sea, ¿qué podemos hacer para ir abriendo este tema, para ir sanando este tema y ser una comunidad más orgánica? Ser una comunidad más orgánica creo que viene de un tema que a mí me encanta, que es la empatía. O sea, tenemos que fomentar más la empatía social y decir, si yo sufro, probablemente el otro sufre, si veo al otro batallando, yo algún día voy a batallar, y entonces generar sociedades colaborativas, como esa es la fuerza del ser humano viene de eso, por eso no somos ahorita changuitos, porque colaboramos y el esfuerzo de todos suma mucho más que el esfuerzo de uno, entonces comunidades más empáticas, más colaborativas, más transparentes, nos van a llevar a formar hijos más libres de todas esas presiones. También muy importante, y este es un tema controversial, y aquí ahora el que yo me puedo echar encima es a ti, pero en tu caso es un uso muy responsable de ellas, pero tener mucho cuidado con las redes sociales. Hay muchos contenidos valiosísimos en las redes sociales, el problema, para los que no han estado viendo las noticias recientemente, es que los algoritmos te exponen mucho más a lo que no es sano. A ver, si están viendo que tú estás buscando salud mental, salud mental, te van a salir cosas que... Te van a exponer cosas más extremas, te van a exponer a cosas más polarizantes, ¿por qué? Porque lo acaba de reportar una empleada alta de Facebook, y por eso yo leíte un escándalo, porque te hace durar más horas enganchado en redes sociales, entonces aunque hay cosas muy buenas, el algoritmo te va a guiar hacia lo que te va a mantener en la plataforma. Te va a hacer que sigas ahí enganchado. Así es. Entonces, si no tenemos sociedades que se vacunen un poquito contra eso, que eduquen bien a sus hijos, que les digan, hey, lo fuerte somos aquí nosotros, no lo que ves ahí, eso va a proteger mucho a los niños. Tú no sabes la cantidad de niñas que sufren, o a lo mejor sí lo sabes porque tienes hijos de la edad, porque no me parezco a esa persona que está ahí. Es horrible. Y luego tú hablas bien con la persona, y le dices, pero ¿por qué quieres parecerte? O sea, piénsalo bien. Y en realidad no saben. ¿Por qué? Pues claro, porque puede más la exposición a imágenes placenteras, que tu razonamiento propio. Está demostrado ese motivo del premio Nobel. Entonces, si te estás sobreexponiendo a todo eso, te haces vulnerable como persona. Si el medio ambiente tiene muchas presiones para que tú te parezcas a eso, más vulnerable como persona. Si no puedes hablar porque no está bien que hables, más vulnerable como persona. Entonces, sociedades más empáticas, más honestas, más abiertas, más educadas, con más control de redes sociales, creo yo que por ahí podemos hacer alguna diferencia. Entonces, estamos hablando, tú dijiste que era emoción, conducta. Y pensamientos. Y pensamientos. Pensamiento, emoción, ¿en algún orden o es lo mismo? Es lo mismo. Pensamiento, emoción y conductas, en lo que tenemos que estar ahorita muy atentos en nosotros mismos y en los demás para poder detectar cuando hay algo que no está bien o que se puede convertir en algo peor. Y el pedir ayuda antes. Eso nos protege. Nos protege. Exactamente. Porque muchas veces es no, no voy con un psicólogo hasta que ya sea bipolar la cosa. Así es. O no. O sea, si vas antes. Puede ser que. Puede ser que ya no llegues a tanto. ¿Por qué? Porque también es que eso que dijimos al principio de compensar. Yo creo que eso me hace la clave de todo. Porque realmente nuestro cuerpo está compensando que nosotros no queramos. Y nuestra mente también. Así es. Aunque no te des cuenta. Así es. Entonces si tú piensas que no estás bien. Así es. O sea, tú dices no, pero eso no pasa nada, eso no pasa nada. Nada más que tú sepas que tu mente y tu cuerpo está compensando. Exactamente. Y en algún momento te va a cobrar la factura. Exactamente. ¿Verdad? Muy bien. Entonces la verdad es que. Te voy a contratar para la clase. Cuando quieras. Algún día voy a estudiar psicología, ya verás. Algún día voy a tener mi título. Este no, pero entonces nada más que eso sepan que es muy importante porque a veces lo dejamos pasar y no nos estábamos dando cuenta que nuestra mente, nuestro cuerpo no lo está dejando pasar. Nuestro inconsciente no lo deja pasar. Exactamente. Y está compensando de una manera que no es para nuestro bien. Así es. Hay que ser muy consciente de eso. Entonces, no sé si quieres decir algo más aprovechando que fue el día de la salud mental, que estamos en el mes de la salud mental. ¿Cómo pueden pedir ayuda? No sé. ¿Qué se te ocurre que podamos aconsejar ahorita? Como sociedad, ser muy empáticas con la gente que está sufriendo, acercarnos a la gente que vemos, que notamos que está teniendo un problema, de la manera como nos gustaría que se nos acercaran a nosotros. Eso es muy importante. Preguntar en nuestra sociedad gente conocida que les puede brindar apoyo es súper útil. Oye, ¿quién conoces tú que ayudó a tal cuando está así? Porque yo así me siento. Si no tenemos ese apoyo, entonces acudir a los centros de referencia, acudir a los hospitales respetables, buscar en internet gente con currículos respetables, preguntar a los líderes de opinión como tú, preguntarnos a nosotros incluso si gustan, qué les recomendamos. Y entre todos vamos haciendo esa red para que la gente no se vaya quedando sin levantar la mano. Otra cosa muy importante para la gente que es líder de su área, líderes de empresas, de fundaciones, etcétera, pues anótenlo en uno de los puntos más importantes para apoyar sobre todo comunidades con disparidad, comunidades que no tienen las mismas oportunidades. Ahí el problema es aún más grave. Entonces, ojalá que alguien eche la mano mucho ahí, porque faltan muchas personas preparadas que se puedan acercar. Fíjate, hay otro tema que antes de irnos quiero tocar. La gente lo ve como que gastar en psicólogos y psiquiatras es como gastar en un chamán. O sea, no sé cómo explicarte. O sea, es como esta parte de decir, tú puedes ir con un doctor a lo mejor muy bueno en el corazón y no te vas a, si tú tienes un problema en el corazón, no te vas a cuestionar y lo vas a pagar. Así es. Pero el ir con un psicólogo, como es siempre esta parte de decir, es que es demasiado caro. Y sí es muy caro. Sí es caro. Sí es muy caro la salud mental. Entonces, ¿cómo podemos ayudar como sociedad, ustedes como médicos, nosotros como pacientes a llegar? O sea, ¿qué es lo correcto ahí, Alfredo? Porque sí es verdad que no todo el mundo tiene acceso a salud mental. No, claro que no. La mayoría no tiene acceso. Un buen psicólogo es un psicólogo muy caro. Sí. Por lo general. La gran mayoría de las veces. Es lo que se piensa y es la gran mayoría de las veces. Sí. Y no todo el mundo le alcanza. Entonces, ¿cómo podemos como sociedad llegar a un punto en el que todo el mundo pueda tener acceso? Porque a lo mejor no va a ser con one on one, pero ¿cómo sí puede ser? Sí, los programas tienen que cambiar. Los programas de salud mental deben dirigirse, ojalá que nuestros líderes en las áreas lo tomen en cuenta, tienen que dirigirse a intervenciones más grupales, más sociales y no tanto al uno a uno. Porque eso es carísimo, como estás diciendo, y no nos va a alcanzar para todos, literal. O sea, si tomamos en cuenta cuántos psicólogos y psiquiatras hay en Monterrey, aunque fueran las mejores intenciones del universo, no nos va a alcanzar de todas formas. Entonces, necesitamos programas más grupales, más sociales, de ir a la comunidad y ayudar. Por ejemplo, abrir un centro en medio de una colonia, donde la gente acuda, platique, saque sus problemas, etcétera, en el transcurso de ciertas horas, ayudaría muchísimo a detectar quién está mal. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer a nivel social, político, económico, etcétera. A nivel de nosotros, hay recursos, por ejemplo, nuestro departamento de psiquiatría, la Universidad Autónoma de Nuevo León, brinda psicoterapia de excelente calidad a una décima de lo que te costaría allá afuera, o menos, dependiendo del psicólogo o psiquiatra. O sea, ayuda hay. Hay. Entonces, acérquense. Yo digo, puedo hablar por nosotros. Acérquense al departamento de psiquiatría y va a haber psicoterapia y psiquiatras de excelente calidad a precios que, de acuerdo a nuestras trabajadoras sociales, la persona puede pagar sin meterse en problemas. Entonces, ayuda hay. Yo mismo se lo he dicho a mis pacientes. Yo creo que, si lo que yo le voy a brindar es muy costoso, creo que no te conviene pagarlo para lo que tú tienes. Y mis pacientes no me van a dejar mentir. Y aquí te van los números de gente que te lo puede brindar a un precio mucho más accesible, porque va a durar tanto y va a ser así. Y tiene el entrenamiento, ¿para qué lo quieres gastar conmigo? Entonces, la medicina, eso no nada más somos nosotros. Tiene que ser muy transparente de qué puedo hacer por el paciente, porque enfermedades y enfermos hay muchísimos, muchísimos y tenemos que enfocar la medicina cara y especializada en los pacientes que lo ameritan y los que no bajarlos a recursos más económicos, más sustentables. Creo yo que eso es algo, es un deber moral de nosotros como médicos. Bueno, otra cosa, mejor es que no se me acaba el tema, pero siento que muchas veces también es importante ir y pedir ayuda. Nada más a lo mejor no necesariamente no les digo que tienen que ir a terapia, pero consultar, porque creo que ahorita puede haber mucha confusión con la ansiedad, depresión, todo como que tienes algo y es ansiedad. Y a lo mejor no es ansiedad. Sí, no. O sea, ¿cómo puedes distinguir eso? Ah, que yo les dé como una guía práctica. No, 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 no. ¿Cómo podemos distinguir eso? porque siento que ahorita a lo mejor la ansiedad ha crecido impactantemente en pandemia. Así es. Pero la ansiedad a veces viene acompañada de otras cosas. Sí. Y a veces se convierten en otras cosas. Así es. Entonces, nada más como esta parte de decir, entonces me tomo un simplex y me voy a relajar tantito, me tomo unas flores de vaca y me voy a relajar tantito. O sea, nada más como entender un poquito más esta parte de la ansiedad y cómo se puede como, no sé, cómo se puede ir como metiéndose. Discibiendo. Sí, exacto. una guía así práctica. Si tu ansiedad viene de algo que recientemente te está pasando, o sea, si tu sentimiento de nerviosismo, de intranquilidad, de miedo, está relacionado a algo que está pasando, a la pandemia, a una situación de vida, entonces lo más probable es que eso va a ser transitorio y que deberías de estar bien. Sin embargo, si tú estás sufriendo y no estás podiendo salir de ahí, pedir una ayuda sencilla, te digo, como una psicoterapia, deberías sacarte adelante. Y, claro, estilo de vida. O sea, duerman bien, no tomen en exceso, este, nútranse bien, hagan ejercicio, todo eso contribuye. Sin embargo, estoy haciendo todo esto y no puedo estar bien, pide ayuda. Esa es la ansiedad cuando pasó por algo que comúnmente no se va a convertir en un trastorno, a menos que lo que pase sea muy grave. Cuando mi ansiedad me está metido en problemas de sueño, cuando me está dando ataques de pánico, cuando no funciono, cuando sufro excesivamente y eso está afectando mis relaciones, pidan ayuda sí o sí. O sea, aunque no hagan otra cosa, pidan ayuda. Ya. Ahí es otro tema que no sé si pensaba sacarlo, pero rápidamente, ese es otro estigma que afecta mucho a nuestros pacientes. Muchas veces nuestras enfermedades se meten e imposibilitan al paciente de que haga las cosas que tendría que hacer para salir adelante. O sea, si tú tienes depresión y te dice la gente, hacer ejercicio te ayuda. Pues sí, pero no puedes hacer ejercicio, estás en depresión, no te pueden ni parar de la cama. Lo digo porque a mí me ha pasado. Exactamente. O sea, para mí, había veces con las depresiones posparto que el bañarme era, era mi actividad del día. Así es. Y seguramente batallabas. Y seguramente batallabas para hacerlo. Ir al súper, iba al súper y ya era todo lo que podía hacer en todo el día. No me daba energía para más. Así es. Entonces, saber eso como comunidad nos lleva a decirle al paciente, oye, no pasa nada si no puedes, pero vamos a pedir ayuda. Si te están diciendo, no puedo ni hacer ejercicio, no puedo ni salir al súper, no puedo ni ir a trabajar. Hagan caso, no le insistan. Es que si tú hicieras, la persona no puede. Es una más, genera más miedo al paciente, más vergüenza. Y entonces no dice, pues no, soy incompetente, ¿verdad? En lugar de saber que tiene una enfermedad. Pues sí. Joder, no sabes cuándo te agradezco, porque de verdad creo que, pues como dices tú, tenemos que seguir hablando y hablando. Y yo no me voy a cansar de hablar. O sea, para mí, es algo que a mí me encanta, que el ponerlo sobre la mesa, el hablar más del tema, el que tengamos más conocimiento, el que podamos estar más informados. Creo que ahorita sí que la información es poder para nosotros. Y bueno, pues tú sabes que yo soy fiel vocera de la salud mental. Sí que lo eres. Y pues bueno, te agradezco muchísimo todas tus preguntas. No sé si hay algo que quieras decir, algo que puedas recomendar, algún libro, algo que quieras recomendar. Pues ahorita. Quiero recomendar que se acerquen. O sea, ahí yo creo tú vas a dar algún, comparten, no sé, alguna de las redes y acérquense y pidan ayuda. Con gusto les brindamos, los referimos a quién les puede atender. Ahorita me dices dónde pueden, ahí en la uni, es en la uni, ¿verdad? Así es. Acérquense a la universidad, acérquense a nuestra clínica, a donde ustedes gusten, pero pidan ayuda. Eso es lo más importante. Y la gente que ve a alguien sufriendo, acérquense también. Perfecto. ¿Qué tanto se vale, por ejemplo, cuando tú ves a un familiar, o sea, es que no te puedes meter en su terapia, pero cómo, pero puedes. Sí, o sea, te cuente, por ejemplo, si yo veo que hay una persona que no está bien y tú lo quieres llevar al psicólogo. Le puedes sugerir. Pero si te dice que no. Insiste, insiste amablemente. Sí. Insiste muy amablemente. O sea, pero así como que llevarnos engañados. No, eso no se vale. No se vale porque. No, no, yo sé, es que mucha gente me ha preguntado. Buena pregunta. Es que quiero un psicólogo para mi papá mío. Mira, mi papá no quiere ir, pero le vamos a decir que. No, no, a ver. A mí mismo me dicen, oye, doctor, cree que eres un neurólogo. No, 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 No le vamos a mentir al paciente, porque luego perder la confianza de un paciente es perder al paciente para siempre. Ok. No, hagan diálogo y rara vez no logras convencer a alguien. Tienes que, tienes que también, tenemos que entender también que no es, no es, no estamos dañados, no es nuestra culpa, no es, no somos inferiores, no estamos inferiores, no es algo que tengamos mal con nosotros mismos. Así es. Y, y, y al momento de quitar esas capitas de protección, va a ser más fácil pedir ayuda. Así es. ¿Verdad? Último mensaje. Gente, no es presión, pero si alguien ha padecido algo así como tú, que lo hablas libremente, y lo platica, eso no sabes cuánto baja el estigma, no sé, tú lo dijiste ahorita, cuánta gente, después de que tú dices eso, yo también. Entonces, compartan, compartan. Claro. Si se sienten seguros de hacerlo, en un ambiente seguro, eso va a ser también otra enorme diferencia. porque a veces te da pena decir que, que pareciste eso. No, no los vamos a presionar, pero si alguien se siente con el ánimo, eso ayuda muchísimo. Para mi mamá, para mi mamá fue traumático, cuando yo abrí en redes sociales y dije tipo, mi mamá, hijita, o sea, estaba, era un mucho nervio, me decía, es que te estás poniendo, o sea, te pueden hacer daño, te pueden decir cosas, te pueden, yo sé, le dije mamá, yo sé que estoy siendo vulnerable, pero es que alguien tiene que hablar del tema. Muy valiente. Alguien tiene que hablar del tema, porque nadie está hablando del tema, y la gente necesita, la gente quiere a alguien hablar del tema, y a mí nunca me ha importado, entonces, digo la verdad. Hay gente muy valiente como tú, que cuando da el testimonio, se da cuenta, de que la mayoría de las personas, solo necesitaban, escucharlo de alguien que conocen, o que respetan, o que dicen, entonces a mí también me puede pasar. Pero, te voy a ser, o sea, te voy a ser sincero, de repente si me pasa, digo, a ver, ya estoy metido en esto, y yo me siento a la fragad ahorita, y he pasado por unas crisis de ansiedad horribles, y ya no sé si quiero decir, o no quiero decir, porque esta nunca, claro que te da miedo, o sea, claro que te da miedo, pero como que luego pasan las cosas, y recibo un mensaje, o recibo otro mensaje de gracias, gracias, y digo, ok, bueno, no, si es por aquí, o sea, es como esta parte de decir, bueno, no, no, o sea, sí está bien, o sea, lo que estoy haciendo tiene un fin, tiene un sentido, y vale la pena. Pero Carolina, ya acabas de decir algo bien importante, no se sientan con la responsabilidad de compartir solo anécdotas, anécdotas felices, totalmente, o sea, no es su responsabilidad contar historias de éxito, nada más es contar tu historia, tu historia, sí, eso es lo único que podemos hacer nosotros, y aparte como una frase que acaba de subir, haz lo mejor que puedas, nadie puede hacer más de eso, y realmente nadie puede hacer más, es la verdad, nadie podemos hacer más de lo que podemos hacer, es totalmente cierto, y nuestra historia, no tiene que ser, como dices tú, me encantó, no tiene que ser ni perfecta, ni bonita, es nuestra historia, así es, todas las historias humanas son imperfectas, pues totalmente, exactamente, Alfredo, muchísimas gracias, de verdad, de corazón te lo agradezco, luego tenemos que pasar al tema de los suplementos, que este va a ser tema, cuando me quieras invitar, va a ser tema controversial, ahí vamos a seguir tú y yo, apedreados, apedreados, pero bueno, muchísimas gracias, gracias a todos, como siempre, nos vemos en la próxima, gracias, si te gusta el contenido de este podcast, suscríbete y compártelo, y si quieres saber más de mí, puedes encontrarme en Instagram, en arroba caroelosua, de todo corazón, gracias por ser, y gracias por estar aquí, y gracias,